Pues como les parece mis queridos compañeros, y se lo digo directamente aquí a mi querido Carlos, que les sale, les sale ese estudio. Como les parece que buscar la soledad podría ser una señal de inteligencia. Tiene sentido. Si no te gusta ir a reuniones familiares, asistir a fiestas, convivir con muchas personas, participar en trabajos de equipo y prefieres pasar mucho tiempo contigo mismo o misma, es una señal de que eres una persona más inteligente que el resto. Tiene sentido. Pues tiene sentido, ¿por qué? Porque las personas con más inteligencia y capacidad suelen estar propensos a gastar menos tiempo en socializar con otras personas y se centran única y exclusivamente en ellos, en ellos, en sacarle provecho a su talento, a su trabajo, a potencializarse. Y otra cosa que me pareció muy curioso en este estudio, es que asegura que las personas que viven, que prefieren estar solos, ellos regularmente lo hacen porque no necesitan la aceptación de ningún tipo de personas. Entonces, cuando están en una relación o comparten, disfrutan la relación a calidad. O sea, están con esas personas porque realmente les gusta y lo disfrutan, pero no necesitan estar todo el tiempo socializando para ser parte de un grupo o ser aceptado en un grupo como Carlitos, aquí me dice mi productor. Él no necesita de eso, es un hombre muy inteligente. El simple hecho de no casarse ya es una señal de inteligencia. Sí, porque hay algunos matrimonios que terminan mal y duran para toda la vida. Y lo curioso es que estas personas siempre tienden a vivir en sitios también aislados, lejos del mundanal ruido, lejos de la ciudad, di tú en el campo más o menos, prefieren estar así, concentrados en sí mismos. Esto no quiere decir que sean personas egoístas, Ana. No, 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 Carlos vive en una choza al lado de Monserrate, pero eso no quiere decir que sea una persona aislada. Asegura que muchos de nosotros acabaremos viviendo solos en algún momento de nuestras vidas, ya que cada día nos casamos más tarde, si las tasas de divorcio aumentan y las personas viven menos. Entonces, eso está clarísimo. Sí, claro. Yo lo que veo es que lo que me parece más interesante del estudio es que no necesiten, las personas que les gusta estar solas, la aprobación, ni likes, ni me gustas, ni... Sí, sí, todo por lo que está viviendo la gente de ahora. De lo que opinan los demás, sí. Cada vez que monta un video, monta una foto, monta un texto, monta un plato de comida, lo que sea, está después pendiente de cuántas personas aprobaron esa imagen que acaba de publicar. Y hay gente que se termina frustrando y entrando en conflicto consigo misma si no recibe lo suficiente, o si recibe menos que otra persona, un amigo que también al mismo tiempo hizo alguna publicación y le fue mejor. Entonces, eso es lo que creo que hay que empezar a trabajar, especialmente a los jóvenes de ahora, y es que no necesariamente hay que estar uno... Tiene que estar uno recibiendo, de verdad, aplausos de los demás para estar bien. Yo por lo menos he querido vivir solo desde hace ya un tiempo, pero no he podido porque mis papás no quieren largarse de la casa. ¡Oh! ¡Atrevido!